Música Estamos haciendo papel, no estoy intentando caerte bien Y este vato que quiere caer bien, si Estoy fumando tan bien, y cuando estoy solo me siento tan bien Si ella quiere, en un momento, va a venir, va a venir, si va a venir Sigo buscando papel, si te mojaste en papel, y ellos no saben que hacer Tengo mis palabras, no papel, un par de drum lo vas a conocer Y vos de tu Gracias por ver el video